Con la imagen, están todas las cámaras arriba, a ver, yo les voy a mostrar a ver si ustedes pueden ver el camino por el cual se frena la prensa. La prensa que está acá es la prensa de Lula, es muy amable, Daniel, con quien no le estuvimos hablando durante toda la cobertura, ¿lo ven allí? Bueno, por esta escalera pudo subir la prensa, están todos en una suerte de antesala, que me imagino que ustedes tienen esa imagen, que yo no estoy viendo acá en el lobby del hotel, están en el primer piso, y ellos mientras tanto están reunidos, pero algunos datos que pude recoger. No están en una reunión mano a mano, son varias personas las que están adentro de la reunión, tanto asesores de Lula, gente que eligió Lula, que usted allí en la reunión, como también de Alberto Fernández. Pregunté por qué era eso, me dijeron, porque esto es una reunión personal. Es decir, esto va en línea con lo que me decía la gente de prensa de Lula esta mañana, cuando le preguntaba si tenían en agenda al presidente Alberto Fernández y ellos me dijeron, no, no lo tenemos en agenda. Le dije, ¿cómo no lo tienen? ¿No viene el presidente argentino? Y ahí me contestaron, no, sí, sí viene, pero puede ser un encuentro personal, algo que tenga que ver con el propio Lula. Es decir, yo creo que esto lo ubica en algún punto, en un lugar en donde no quiere estar Alberto Fernández. Alberto Fernández, como decís vos, quiere la foto institucional del presidente argentino con el presidente electo, y yo no sé si Lula quiere eso. Están a puertas cerradas, decís vos. Eso es lo que querría Lula, según lo que estás averiguando. Sí, sí, pero a puertas cerradas con mucha gente. No le está dando una reunión mano a mano solo Lula con Alberto Fernández. Esto es muy importante lo que estás contando, porque está el país, no sé bien por qué, entiendo que por la cercanía de Brasil, el comercio con Brasil, Martín de Taz sabe un montón de esto, por la necesidad de llevarnos bien con Brasil, por el Mercosur, por la posibilidad de comerciar en conjunto, pero está el país pendiente de esto y es importante lo que estás contando. Lula no le está dando el lugar de la foto hasta ahora, está reunido y dice Elio, con toda la data que ha ido buscando, se mueve sin parar. Hay más gente, además, no es que está sola, no está solo con él y está solas como quisiera, con una foto como quisiera, sino que están... ¿Quiénes estarían? ¿Los cercanos a Lula? ¿Estaría Santiago Cafiero, Cerruti? ¿Quiénes están en esa reunión? Bueno, los que viajaron con él son Gabriela Cerruti, Santiago Cafiero, Julio Vitovelo, Vilma Ibarra, también estaba acá Guado de Pedro. Eso es lo que mandaron desde presidencia hoy temprano a la mañana cuando informaron que finalmente venía el presidente de la nación aquí. Nosotros no pudimos ver, no tuvimos contacto con ninguno de ellos, solamente con Guado de Pedro, pero que está aquí desde hace ya un par de días, que nos dio una entrevista hace un ratito, hace una hora nada más que salimos en el programa de Lisboa Aresio, pero arriba a todas estas personas que te estoy nombrando es la comitiva que viajó específicamente con Alberto Fernández hoy y que ingresaron directamente por el subsuelo con el auto. También es cierto, Elio, que Guado de Pedro sí se sacó la foto con Lula cuando Lula ganó, ¿no? Porque estaba ahí, recién hoy viajó Alberto, ya llega un poco tarde, yo decía, con la feijoada fría, ¿no? Es cierto, pero ¿sabés qué pasa? Que también, digo, lo que pasó el 2 de octubre, el 2 de octubre tenían todo preparado, montado un escenario en el medio de la Paulista pensando que ganaban en primera vuelta y eso no sucedió. Yo creo que ahora quisieron esperar, sobre todo con un resultado tan ajustado como el que vimos ayer anoche, ¿no? Muy ajustado. ¿Le quiere preguntar algo, Carlos? Está Carlos Rukauf con nosotros, está también en el estudio. ¿Le quiere preguntar algo a Elio? Yo creo que ella está con toda la data como no la tiene nadie, Carlos. Sí, yo creo que en realidad le pediría que anoten un papelito el nombre de Paulo Guedes y la dirección del Ministro de Economía de Brasil y se la pase a Alberto Fernández, ya que al que tendría que ver Alberto Fernández a Paulo Guedes, para que le cuente por qué Brasil en los primeros 8 meses del año tuvo 4,7 de inflación y eso es lo que el presidente argentino suele tener por quincena. Entonces me parece que es una oportunidad única que una vez que consiga su foto de oportunidad con Lula, porque algo tiene que sacar Alberto Fernández de haber visitado a Lula en prisión, así que me imagino que por cortesía la foto se la van a dar, pero por lo menos que vaya y pregunte cómo se hace para ver si alguien puede evitarnos que sigamos en esta agonía inflacionaria en la Argentina. A ver, estamos viendo a Santiago Cafiero, vos sabés en la sala de prensa con muy poca iluminación que está hablando, charloteando, o sea, no está en esa reunión que vos decís, ¿no? Claro, bueno, entonces eso que me estás contando María Laura es la antesala en donde están las cámaras de todos los medios que quisieron subir solamente el camarógrafo con la cámara, nos pidieron que desenchupemos los micrófonos y que no subamos los periodistas, así que están solamente ellos para mostrar imagen, que es eso que ustedes pueden ver. Bueno, te queremos mostrar todo el tiempo porque creemos que en cualquier momento va a aparecer Alberto Fernández y queremos saber qué es lo que va a decir en este contexto, ¿no? Y si lo va a decir con Lula al lado, si Lula va a avalar o no va a avalar esto, si lo va a hacer solo, porque la situación de lo que pase hoy es clave, quizás se lo ve más debilitado si se lo ve solo, si no se ve la foto, si demora la foto, si hace una conferencia de prensa de alguna manera atribuyéndose algo de esto que acaba de pasar, o si no, y mantiene las formas. Me parece que es importante prestarle mucha atención. Está Lucas Romero, me interesa su punto de vista sobre esto que está por pasar. Lucas. Sí, interesante el formato de conferencia de prensa, ¿no? Da la sensación de que evidentemente no va a haber alguna tensión de los dos, de Alberto Fernández con el presidente electo, y quizás Alberto Fernández busca a través de una conferencia, bueno, consolidar esa comunicación que está pretendiendo lograr. A ver si te entendí, vos decís que si no tiene la foto fácil, solo con Lula, los dos solos, entonces va a una conferencia de prensa para anunciar algo, ponele. Para contar físicamente desde ahí lo que experimentó o acaba de experimentar. Lo que está viviendo él. Exactamente. Ay, es muy posible eso, Lucas. O sea, la vivencia en primera persona de que gane Lula. Yo creo que, complementando lo de Lucas, es muy importante la explicación que está dando vuestra corresponsal allí, porque lo que ella dice es que las cámaras están sin periodistas. En consecuencia, no hay preguntas posibles, simultáneas, a Lula y a Alberto Fernández. Ahí está la foto, miren. Esto fue lo posible. Esto es lo máximo que le va a dar Lula a Alberto Fernández. Una foto donde le agradece que lo fue a ver en la cárcel, pero donde no se compromete con el desastre económico argentino, porque evitó defenderse de ese tema en cada debate que tuvo con Bolsonaro. Cada vez que Bolsonaro le dijo Argentina, Venezuela, ahí no contestó nunca Lula. Lucas, en esta foto está de espaldas Lula. Exactamente, iba a decir lo mismo. Logró una foto con la espalda de Lula. No, no. No, no. No, pero le va a dar la... Acá no, acá tenemos otra. Acá está el perfil. Ah, bueno. Ahí está. Bien. Bueno, llegó la foto tan esperada. Llegó, tiene su foto con... De todos modos, Lucas, no están posando para la foto, ¿entendés? No, sí, digamos, insisto, creo que lo que logró Alberto Fernández es introducirse en un momento de la agenda de Lula más privada de vinculación que seguramente con amigos conocidos. El título sería una foto, no se le niega a nadie. Eleonora, estamos con la foto. En la foto está el presidente de perfil, también está Lula de perfil, y en la otra en la espalda de Lula. Esto es todo lo que pudimos conseguir. Ellos dos solos están... Mirá, lo llamativo. Ellos solos, sí. Pero en una mesa vacía que se ve que se corrieron, que había más gente, ¿no? Sí, no sé. Claro. No, digo, lo que es llamativo es que estemos todos los periodistas de distintos medios nacionales e internacionales aquí abajo y que ustedes nos estén contando a nosotros la foto que está sucediendo aquí en el primer piso, ¿no? Nosotros se los contamos. Que no nos permitan estar ahí. A nosotros se los contamos a ustedes. Porque, claro, debió ser difícil conseguir la foto, se los pregunto a todos. No es fácil. Sí, debió ser difícil, pero lo que está relatando Elio tiene una contrapartida también. ¿Y qué habla de esto? Fue difícil conseguir la foto y la foto está siendo clave hoy en la noticia del día porque el resto de la agenda de la Argentina no tiene nada. ¿Cómo? Claro, hoy la agenda, lo único importante que tiene Alberto por delante es robarle una foto a Lula. porque la verdad es que esto debería ser un saludo de un presidente a otro formal, normal y sin mayores consecuencias. O sea, no hay ningún anuncio importante, no hay algo bueno para contar. No, un congelamiento de precios que no sabemos sobre qué precios es. Acá tenemos las imágenes flamantes. Miren, estamos en vivo. Estamos en vivo desde Brasil, desde San Pablo. Ahí está, se lo ve a Scioli. Mirá el abrazo. Ahí lo vio. Hola, mi querido Lula. Ahí está. Ahí está. Sí, finalmente está. Una especie de actuación, ¿no? Bueno, no sé, la cuestión es que se vieron, hay foto, hay video, pero es interesante esto que está contando Rubén, ¿no? No hay nada que anunciar más que esto, ¿no? No hay nada importante que esté pasando y que esté resolviéndole los problemas a la gente. Igual se ruta y se ganó el sueldo, ¿eh? Se ganó el sueldo, se ruta y ¿por qué? Y filtró la foto antes a todos los medios, fue lo que fue a hacer, circuló la foto que era su trabajo, circula el video que es el trabajo de ella y se vuelve, se ganó el sueldo a Cerruti. Cerruti se ganó el sueldo, pero se enemistó con todos los periodistas porque Eleonora está ahí trabajando con un montón de gente nacional e internacional y ni pelota, ¿no? Esto, digámoslo. Es una lástima la oportunidad perdida de no poder haber anunciado, capaz que lo hace ahora el presidente, puede ser, que anuncie algún avance, alguna conversación, aunque más no sea de manera preliminar, respecto de alguna posibilidad de convergencia monetaria o alguna cuestión comercial. Porque también sale el embajador, ves que sale Scioli de esa misma reunión, estaba también ahí. Estaban ahí, estaban todos ahí, como bien dijo Eleonora con toda la info, eran un montón, no estaban a solas, ahora sé que entran, estuvieron reunidos y Cerruti nos dio a los medios la grabación, la filmación, la foto a los que están acá y no a los que están ahí esperando. Y la foto la consiguió el embajador, ¿no, María Laura? Sí. Contanos, Elio. Sí, 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 exactamente. Estoy tratando de recabar, mientras tanto, información con los prensas de acá para preguntar a ver si nos van a dejar subir a nosotros en algún momento, que en realidad el único que esbozó esa idea es el embajador Daniel Scioli. Daniel Scioli llegó más temprano aquí al hotel intercontinental, ahí le consulté, bueno, ¿en qué horario llevaba Alberto Fernández? Si iba a tener un contacto con la prensa, me confirmó el horario, que claramente era como una hora y media antes de la que llegó finalmente, y después dijo, pero estamos acordando un encuentro con la prensa, pero evidentemente lo están acordando ahora, porque ingresó sin que lo veamos, nos evitó a todos, no a los medios nacionales, a los medios internacionales, están todos aquí hoy, ¿eh? Sí. O sea, como les contaba, y después solamente dejó subir a las cámaras. O sea, quedó mal con todos los medios internacionales también. No, pero yo no creo que sea quedar mal, es una decisión política sumamente importante. Yo en ninguna asunción de las que he ido en mi vida, ha habido ausencia de los periodistas cuando se encuentran dos presidentes. El encuentro de dos presidentes, cámaras y periodistas, aunque no contesten. Esto es una cosa muy poco común. Es una especie de reunión privada y no una reunión oficial. Sí, te escucho, Elio. Perdón, perdón, perdón. Acá estoy pidiendo perdón. Permiso, me dicen que puedo ingresar con celular, así que estoy ingresando rápidamente con el celular. Dale. Y aunque sea desde acá, les voy a tratar de mostrar las imágenes que pueda. Nos encanta. Este es nuestro pequeño gran hermano. Ahí está Elio, Elio tratando de... Es una tarea de espionaje. No, no. Es un trabajo tremendo el que está haciendo Elio. Es espectacular. Impresionante. Es espectacular. Se mete por todos lados. Nos da la data de lo que va a pasar, de lo que está pasando, de quiénes están reunidos. Va con el teléfono allí. Ahí está, me gusta. Me gusta. Tenemos toda la información, aunque no la quieran repartir y compartir de lo que está pasando allí. ¿Vos cómo lo ves, Lucas, ahora? Es toda esta puesta en escena tan loca. No, creo que coincido con lo que decía Carlos. Evidentemente, este debe ser un espacio que ha quedado en la agenda del candidato electo, en donde está recibiendo conocidos, amigos. Sí. Y allí es donde ha logrado Alberto Fernández introducirse para ver si podía lograr esa foto, esa imagen que acabamos de ver, ¿no? Vos decís que recibí amigos y un día te viene el cuñado, después te viene alguien que te conoce de otro momento, del gobierno anterior, te vienen a dar un abrazo, un gobernador, un exgobernador y ¡puc! Se metió Alberto Fernández. Hay un precedente de Alberto Fernández en el G20 buscando fotos a toda costa. Es cierto. Parando a Biden en la mitad de un salón. Carlos, es lo que se conoce como las cumbres de pasillos. Tiene el nombre esto. Absolutamente, absolutamente. María Laura. Sí, señora. María Laura, tengo información. Bueno. Dale. Ahí acabo de preguntar. Me dicen, ¿todas las cámaras que están acá las van a dejar ingresar ahora? Solamente a las cámaras. Y después, abajo, va a dar una conferencia Alberto Fernández para los periodistas. Le dije, ¿nos van a permitir preguntas? No sabemos todavía. Esa fue la respuesta. Ah, no se sabe si va a haber preguntas. ¿Y se sabe de qué va a versar la conferencia de prensa de Alberto Fernández? ¿De su experiencia con Lula o de acuerdos con Brasil? Ponele. No lo sabemos. Ni idea. No lo sabemos. Eso es todo lo que sabemos. Miren la cantidad de cámaras para que vean lo que pasa con los miedos internacionales que hay detrás mío. ¿Las ven? Sí, sí, sí. Un montón. Todos, además, ahí como apretados, ¿no? En el pasillo. Exactamente. Todos apretados en el pasillo. Están chequeando que solamente ingresen cámaras sin micrófonos y sin periodistas. Bueno, en general, no sé, Carlos, si esto suele ser desordenado o no en las asunciones o cuando gana un presidente una elección. Jamás. Jamás. Cuando se trata de reuniones con jefes de Estado, se utiliza un protocolo muy específico que seguramente Eleonora lo va a poder ver con otros jefes de Estado. Se hace una ceremonia especial. Esta es una recepción privada. Tipo, te agradezco que me viste cuando estabas en la cárcel, pero no me quiero pegar a las cosas que vos hacés. Y seguramente Alberto Fernández hará una conferencia solo, sin Lula, porque ya es evidente que Lula no quiere hablar al lado de Alberto Fernández para evitar que lo comprometa con alguna de esas declaraciones tan especiales que suele hacer nuestro presidente. Y veremos el primero de enero, el día que asume Lula, ahí el presidente argentino seguramente estará ya oficialmente presente y tendremos que esperar hasta entonces, me parece, para alguna declaración conjunta. Porque imagino que el presidente electo no va a hablar de la relación con Argentina hasta que esté sentado ya en plan alto. Faltan meses y acá pueden pasar muchas cosas. A ver, hay algo que me quedé pensando de lo que dijiste, Carlos. Lucas, dice Carlos Rucauf, Lula evidentemente no quiere mostrarse con él, o sea que lo puso acá en este paquete de gente que lo saludaba. ¿Vos tenés esa percepción que no quiere mostrarse con Alberto Fernández? Bueno, en la campaña ha sido muy elusivo, ¿no? De su vínculo con el frente de todos. De hecho, la campaña de Bolsonaro puso mucho el foco en la situación argentina, tratando de utilizarla en un sentido, digamos, comparativo. Yo creo que ahí, a ver, una vez sorteado el escollo electoral y siendo presidente electo, creo que el desafío para Lula va a ser, mirando en espejo lo que le ocurrió al frente de todos, Bueno, que le pase lo mismo que le ocurrió a esta coalición, que fue una coalición que juntó actores muy diversos para lograr el objetivo electoral en 2019 y le costó mucho funcionar. Habrá que ver cómo hace Lula para que esta coalición tan amplia que construyó, incluyendo a un rival de él, Gerardo Alckmin, en la fórmula, bueno, si finalmente puede funcionar y tiene una trayectoria distinta a la que tuvo el frente de todos en la Argentina. Bueno, tiene dos ventajas. Disculpen todos, espere, espere, que se me tiene que ir Martín Tetás, que estuvo compartiendo esta transmisión, que tengo dos millones de temas para hablar con él otro día, cuando volvamos de Brasil, pero me interesa, estuviste viendo con mucha atención todo esto que está pasando y quiero saber cuál es tu percepción. Me hace acordar esa... ¿Viste cuando hay un hecho, por ejemplo, cuando se prendió fuego en Notre Dame y todo el mundo subía al Facebook la foto de cuando estuvo en Notre Dame? ¿Viste? Da medio cringe. Cringe. Sí, eso de ir a ver... Mirá, yo tengo una foto con el presidente Lula y lo reciben ahí medio a la pasada, le dan un abrazo y sigue. Hay algo más, mirá, tengo un tuit para mostrarte, no quiero perder estas imágenes en vivo porque son maravillosas, pero tengo un tuit antes que te vayas. Miren, todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero, tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca. ¿A esto fue? Claro, fue a su foto en Notre Dame, eso es lo que quería mostrar. Bueno, lo consiguió, pero por lo visto no han tenido oportunidad de hablar de los temas que son importantes para la Argentina, una lástima. Una lástima. Gracias por haberme acompañado, por haber acompañado este programa Más Noticias, que tenía miles de cosas que hablaremos en otro momento, como siempre, un placer tener a Martín Tetas. ¿Qué pasa, Elio? ¿Estás ahí? ¿Te estás moviendo? ¿Estás con el celu? ¿Estás con la cámara? Estoy con el zoom, María Laura, porque la cámara, miren, miren, a la cámara donde estaban todos, ya está vacío, están ingresando, vean ahí al fondo. Bueno, ahí ya todas las cámaras están ingresando por ese lado, a esa sala y de ahí ustedes van a recibir las imágenes, así que van a tener ustedes que contarme a mí qué es lo que está sucediendo allí adentro. Y después, ahora mismo voy a averiguar, pero lo que nos dijeron hace un ratito es que en el subsuelo Alberto Fernández va a atender a los periodistas. Ustedes me tienen que contar a mí es lo que está diciendo, porque, y dice Carlos Rucauf, y quiero repetirlo porque me parece reinteresante, porque, claro, él tiene toda esa experiencia como canciller, ha ido a un montón de momentos, ha vivido un montón de momentos de presidentes que ganaban, presidentes que asumían, esto jamás pasó, dijo. Y todo esto tiene un protocolo que se cumple, y a mí me parece que tenemos que agregar algo, ya que está Rucauf aquí. Hay dos temas en los que seguramente Lula no quiere pegarse a Alberto, y por eso es que no quiere avanzar. Nosotros hablamos solo del económico, obviamente que nadie, como contó muy bien Gabriel Silat, va a querer pegarse a la realidad económica argentina. Y el otro tema es Itamaraty, el otro tema es las relaciones exteriores que vaya a tener Lula, que son extremadamente más profesionales que las que está teniendo la Argentina ahora, y que no va a querer mezclarlas en esto. Y además que sufren un cambio ahora con la llegada de Lula en cuanto a la región, las relaciones exteriores que tiene que tener Lula con el resto del mundo, muy distintas a las que tenía Bolsonaro. Muy, muy distintas. Elio, contanos, ¿dónde estás? ¿Estás en vivo? Bueno, estoy en el primer piso, que es donde les mostraba hace un ratito que estaban todas las cámaras, ahora ya ingresaron los camarógrafos con las cámaras, allá al fondo igual se ve bastante gente, estoy tratando de ver quiénes son. No, ya está, ingresaron las cámaras, mirá, les están sacando los trípodes, me dijeron que saquen los trípodes, evidentemente, y nosotros estamos todos los periodistas aquí esperando a que nos digan si podemos ir al subsuelo, si nos van a recibir. Tenemos la imagen en vivo de la reunión entre Lula y Alberto, consiguió Alberto que está a estar sentado un ratito con Lula, ahí está, se están dando un abrazo, una mano, una foto, todavía no están hablando, a ver si podemos ampliar esa imagen, porque esto también es en vivo esta reunión, esto que estamos viendo. La sonrisa de Alberto es importante, tenía ganas de estar ahí, lo consiguió, la idea es entender por qué, porque hay un Alberto debilitado, porque hay un Alberto al que le están diciendo ahora, le están diciendo ahora no hay paso, se lo dijo hasta Massa, hace unas horas, vamos a hacer una mesa política, lo mismo dijo Guado, y Alberto necesita esto. Ayer estuvo con Lula la fórmula presidencial de Cristina Kirchner, Guado de Pedro Scioli, esa es la teoría de Carlos Rucauf, nosotros recién los vimos, te vamos contando a vos que estás haciendo la crónica, que recién vimos una mini reunión donde estaban sentados solos para la foto, ¿verdad? Sí, 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 te escucho. Preguntamos alguna palabra a Alberto Fernández, estamos todavía viendo la información final, ¿no? Porque hace un ratito nos dijeron, va a recibir en el subsuelo a los periodistas. Pues pregunté, ¿va a recibir preguntas? ¿Sí o no? Me dijeron, no lo sabemos. Entonces estoy esperando a ver si vuelve esta persona con la cual estoy hablando, a ver si me trae más información, y me tengo que ir enseguida abajo. Claro, a ver si tenés que ir a hacer preguntas. Yo no sé sobre qué le vas a preguntar. Yo le preguntaría si habló del comercio en la Argentina. Lo dudo, porque fue todo muy corto, ¿no? No, no hubo tiempo de hablar. No hubo tiempo de hablar. Se sacaron la foto. Era solo para la foto, todo protocolado. Es difícil hacerle una pregunta si estuvo unos segundos. Digo para él, ¿no? Pero ya va a inventar algo. Ahora, Alberto Fernández sí puede hacer alguna declaración que tenga que ver con lo que él espera de la presidencia de Lula. Claro. O cómo cree que Lula va a tener una relación con Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. Y yo le preguntaría algo, perdón que me metas ahí. ¿Te dijo Lula cuál va a ser el primer país que va a visitarte? ¿Lo confirmó? Porque está quedando más o menos claro que no va a ser la Argentina. Es su tradición, ¿eh? La tradición brasileña es visitarnos a nosotros. Es visitar primero a Argentina. Y la nuestra es visitarlo a ellos. Sí, exacto. Siempre ha sido históricamente. Pero le estamos dando toda la data a Elio, que ya tiene mil preguntas propias, porque es una gran periodista. Pero esto es clave. Mira, no lo sabía, o por lo menos hace mucho que no me acordaba. Hay una tradición entre Argentina y Brasil de ir primero cuando se asume. ¿Lo cumplirá? ¿Lo cumplirá? Bueno, no sé. Quizás se apuró Alberto Fernández por miedo a que no lo cumpla, ¿no? Claro, está muy bueno. Sí, que no le pase lo que le pasó con Biden, que nunca consiguió la foto. Y con Biden parece que está demorada la reunión todavía. Yo en este programa dije hace tres meses que no lo iba a recibir este año. Me contestó medio gobierno que estaba reprogramándose. No lo va a recibir Biden al presidente Fernández, salvo que Fernández consiga su foto de ocasión nuevamente en los pasillos del G20 en Bali, que es en noviembre. Pero no hay visita a la Casa Blanca. Y a mí no me extrañaría que una de las primeras visitas de Lula sea a la Casa Blanca. Bueno, justamente Biden lo acaba de saludar, lo saludó rápidamente a Lula da Silva, lo felicitó con un tuit. Sí, lo felicitó. Tengamos en cuenta que Estados Unidos tenía mucha tensión con Bolsonaro por la cercanía de Bolsonaro a Putin. Y no ve Estados Unidos a Lula como algunos de la izquierda argentina lo quieren ver. Lo ve como un hombre moderado que va a tener un canciller de Itamaraty, experto, un ministro de Economía que cree en la economía de mercado. Y yo imagino que todos están considerando que en Brasil este presidente va a tener un congreso en contra y los tres gobernadores más importantes van a estar en la oposición. Río de Janeiro, San Pablo y Minas Gerais. Ahí estamos viendo imágenes que nosotros les transmitimos en vivo, gracias a La Nación Más, los móviles que están allí. Una maravilla. Ya hemos transmitido en vivo todas estas imágenes de Alberto Fernández con Lula da Silva. Esto acaba de pasar mientras Eleonora y todos los periodistas están intentando tener algún tipo de registro de lo que pasa entre Lula y Alberto. Ya están separados, pero con Alberto Fernández ningún contacto, ninguna información no pudieron pasar. Esto se hizo entre pocos con un montón de gente que le iba a saludar a Lula. Pero hay una información importante. Dijo acá Martín Tetá recién que se espera de este gobierno, del gobierno de Lula, teniendo en cuenta la cercanía, la territorialidad, el comercio. Resulta que en la región hay partidos de izquierda gobernando con una economía distinta. ¿Cuántos países son en realidad los que están gobernando con supuestamente mandatarios de izquierda? Son cinco. Es la primera vez que existe esta coincidencia. Son cinco los mandatarios que gobiernan países de Latinoamérica, países importantes, economías muy importantes de Latinoamérica, que son de izquierda. No todos tienen las mismas políticas económicas, porque son de izquierda, pero eligen un equipo de economía que está más en el centro y que está más, digamos, subsanando esta dificultad de gobernar en un país que no es solamente de izquierda, ¿no? Porque eso es lo que sucede en Chile con Boric, eso es lo que sucede con Petro en Colombia, es lo que sucede en Argentina también o no. ¿Qué dimensión geopolítica tiene esta elección ganada por Lula? ¿Cómo va a cambiar, digamos, quiénes van a ser los líderes? ¿Quién va a ser el líder de América Latina? ¿Va a pasar Lula a ser el líder, como decía Obama, que era uno de los líderes más importantes y más populares del mundo? ¿O va a seguir siendo López Obrador? En realidad López Obrador está terminando su mandato, ¿no? Lo fue y lo es, es el líder de Latinoamérica en este momento, porque Lula estuvo 580 días en la cárcel, entonces ya no pudo serlo más. Pero, ¿qué va a pasar con las relaciones externas de Brasil? ¿Cómo se va a relacionar? Una de las cosas más importantes, y todos saludaron, a Lula rápidamente, todos estos países que yo estaba contando, que son Colombia, Chile, Argentina y también México, fueron los primeros que saludaron, y son los 5 de izquierda hoy. Ahora, de todas maneras, ¿qué pasa con la economía de esos países? ¿Con la política exterior de Brasil? Lula va a tener que, por ejemplo, lo que prometió Lula es tolerancia cero en la deforestación. ¿Están de acuerdo toda Latinoamérica con esta posibilidad, con este foco, digamos, de la política exterior de Brasil? A ver, vamos a ir a Río de Janeiro.